Lluvia Hoy ya no hay lluvia, sale el sol, ya no lloraré por ti Si hoy llaman luna, pide pavor, te pido que llame al sol Que se seque la luz cayendo el calor, que se esconda la luna mientras saque el sol Que quede claro que no lloraré y me nombré una estrella que a su casa se fue Por mí dile boom bye bye, boom bye bye, pásale la mano, dile boom bye bye Hoy yo no lloraré y me nombré una estrella que a su casa se fue Dile boom bye 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 bye, hoy yo no lloraré y me nombré una estrella que a su casa se fue Hoy ya no hay lluvia, sale el sol, ya no lloraré por ti Y hoy llaman luna, pide pavor, te pido que llame al sol Hoy ya no hay lluvia, sale el sol, ya no lloraré por ti Y hoy llaman luna, pide pavor, te pido que llame al sol Solo está esperando por ti, donde mismo dijiste adiós Esperando que el destino te regrese como aquel día en que te llevo Y hoy llaman luna, pide pavor, te pido que llame al sol Hoy ya no hay lluvia, sale el sol, ya no lloraré por ti Y hoy llaman luna, pide pavor, te pido que llame al sol Bye 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 bye, que quede claro que hoy lloraré y me nombré una estrella que a su casa se fue Bye 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 bye, hoy yo no lloraré y me nombré una estrella que a su casa se fue Hoy ya no hay lluvia, sale el sol, ya no lloraré por ti Y hoy llaman luna, pide pavor, te pido que llame al sol El pavor, el pavor, invencible, te pido que llame al sol Y tu algo, pido, no lloraré por ti No, 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 ya no os bendiga